Han sido 36 votos sí, 31 votos no, al haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara y de conformidad con lo establecido en los artículos 48 del Estatuto de Autonomía de Aragón y 216 del Reglamento de la Cámara, queda investido el presidente del Gobierno de Aragón, don Jorge Azcón Navarro. La presidencia de las Cortes procederá inmediatamente a comunicar al jefe del Estado la elección de don Jorge Azcón Navarro como presidente del Gobierno de Aragón para su correspondiente nombramiento. Se levanta la sesión. Gracias.